Las tardes a toda la República Dominicana, los dominicanos en el exterior que nos escuchan, decía, dijo Confucio que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Por ahí que me doy pie a esta reflexión sobre la actitud del Colegio Médico Dominicano. La verdad que deja mucho que desear la directiva, excluyendo a los médicos, la inmensa mayoría de los médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal que trabaja en clínicas, hospitales, ha tenido una actitud loable. Creo que hay que hacer un gran reconocimiento, sea metálico, sea de todo tipo, y mantener la moral en alta. Porque he visto muchos jóvenes también, jóvenes y viejos, dando la cara en toda esta pandemia. Sin embargo, la directiva del Colegio Médico está en otra galaxia. Se ha pasado la pandemia buscando solamente intereses pecuniarios, intereses que pueden, protestas que se pueden postergar sobre las ARS muchas veces justas, sobre tarifas. Pero desde el inicio de la vacunación, denostando la vacuna que se va a comprar, ahora dicen, no, la estamos poniendo, esa es la que hay. Una actitud poco proactiva, poco, la verdad que poco positiva. Y no se le ha visto esa insistencia de mandar a la gente a vacunarse, no se le ha visto sumarse a campaña, no han emitido comunicados. Simplemente hacen pronunciamientos buscando enemigos. Ahora la tiene contra el gobierno porque alegadamente se bajó la guardia. Bueno, la sociedad bajó la guardia por completo, hubo presión de todo tipo para que aquí no se tomaran medidas. Ahora las circunstancias están obligando y seguirán obligando, según vemos, a tomar medidas. Pero el Colegio Médico está en una posición, en un ring de pelea, permanentemente. Tiene que ver mucho con su presidente, pero la directiva lo apoya. Y la verdad que no, no, dista mucho. Y es un mal mensaje, un mal ejemplo. En un momento en que el barco está llenándose de agua a nivel de esta pandemia de COVID-19. Fíjense que ahora la Unión Médica y otras clínicas en Santiago están sirviendo de paño de lágrimas para el país. Lo que al principio fue muchas veces presiones, hasta objetos de burlas. Lo que pasó en San Francisco de Macorijá, que lo que están en Gallera, en Caravana, hoy, hoy San Francisco, las clínicas de San Francisco, Santiago, La Vega, están sirviendo de paño de lágrimas para otras provincias, incluyendo el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo, que están trasladándose allá a buscar camas de atención, camas UCI. Y están habilitando más camas también en esas clínicas, dando el ejemplo. Sin embargo, se ve por otro lado mucha desunión en esta pandemia. Siempre he criticado que debería haber una unidad de la clase política en torno a eso. Recientemente el PLD vi que despertó y dijo que hay que hacer una unidad, que hay que apoyar, puso un centro de vacunación. Pero la verdad que deberíamos vernos en el espejo, en el espejo de Colombia. Hoy está llamando el expresidente Andrés Pastrana a la unidad de todos los expresidentes. Porque allá se ha aprobado, se ha aprovechado en Colombia de manera irresponsable y politiquera la pandemia y un intento mal manejado de una reforma fiscal del presidente Iván Duque. Está el candidato de la oposición, Petro, que da la vida, el fin justifica a los medios, ha hecho todo tipo de protestas, han mandado, quieren darle un golpe de Estado al gobierno de Colombia. Que ha manejado mal la crisis, ha sido muy represivo. Pero la verdad que está fraguado en una olla de presión permanente. Está llamando a Andrés Pastrana a la unidad. Está llamando a que firmar un documento. El liderazgo, los expresidentes. Y, señores, la división que hay ahí es que no quieren salir. Es que Uribe no quiere salir con Santos en la foto. Oigan, al nivel del chisme de politiquería que haya. Y que nadie se gusta. El sector es una división lamentable en Colombia, que debemos evitar llegar hasta ahí. Debemos evitar llegar... O que yo no me vacuno, para que no hacer la foto, para que el gobierno... No vean que yo estoy apoyando al gobierno en la campaña de vacunación. Esos son pequeñeces, ridiculeces. O me vacuno, oculto. Así hay dirigentes pensando en estos momentos en la República Dominicana. Y es la verdad que es penoso que en estos momentos no haya una unidad férrea de la clase política. Y de todos los sectores. Para evitar, señores, males peores. Evitar a tiempo. La prevención no es cuando estamos ya con el botón de pánico prendido. Es cuando se ve, cuando se asoman las llamas. Hay que poner las barbas, las barbas de tu vecino a arder. Hay 1.250 centros de vacunación ya, según el Gabinete de Salud. Bueno, muchos de ellos ahí, vi que hoy se habían llenado. Hoy lunes, la gente los fines de semana un poco baja la guardia. Pero otros no viven tan llenos en algunos sectores. Yo creo que hay que llegar a un momento ya en ser más agresivo. Instalar, por ejemplo, este fin de semana que puede ser largo. Jueves, Corpus, festivo. Instalar, copiar los buenos ejemplos. Instalar puntos de vacunación en las playas, en Boca Chica. Instalar los puntos de vacunación en esos grandes centros de deteos, desde los jueves, de los viernes. Ahí en las discotecas de la Venezuela. Eso ayer, señores, por ahí por los lados de los alcarrizos. Parecía era, parecía como si no hubiese nada aquí. Uno arriba de otro. Decía que también por Jaina hubo que lanzar bombas lacrimógenas en algunos colmadones, en algunos lados. Y la gente no quiere colaborar, no quiere entender. No quiere percatarse. Ni siquiera porque tiene muchos compañeros de trabajo, amigos, familiares, infectados que se han muerto. Y no, no le importa nada. Y déjame ver, yo voy a pensarlo. ¿Cuándo voy a...? Voy a ir el lunes que viene a ponerme la vacuna. Eso es lo de menos. Si usted pone la vacuna y no tiene la prudencia, no guarda el respeto, y se pone uno arriba de otro, de poco va a servir. Porque todo ya se ha dicho que es 15 días a un mes después de la segunda dosis. Usted tiene un alto nivel de anticuerpo para enfrentar esta pandemia, ese COVID-19. Pero la verdad es que el gobierno debe irle adelante ahora algunas estrategias de puntos de vacunación, aumentar también la campaña. Veo muy bien el uso de los influencers y los urbanos. También veo bien el apoyo que ha dado el Ministerio de la Juventud a nivel de redes sociales, buscando hablar el lenguaje de la sociedad. No, pero el problema es que aquí, ese es el problema que criticamos la desunión, porque queremos verlo ideológicamente o políticamente y ponerlo en la parcela del frente. ¿Tú sabes que había gente que había sugerido eso mismo que cuando lo hicieron después dijo que estaba mal? Así pasa. Pero la verdad, hay que, señores, felicitar también muchos centros de diversión, empresas que han advertido ya en sus redes sociales que a partir de esta fecha el que no tenga la tarjeta de vacunación no va a entrar. Nos reservamos el derecho de admisión. Así como se reservan el derecho de que usted no entre con una pistola o un cuchillo, así como usted tiene todo este año que no lo dejan entrar si marca en 38 en la temperatura, eso mismo, tienen derecho a exigir su tarjeta de vacunación. Y todo el que quiera demandar, el legalista, el negacionista que tenga miedo o que esté pensando en los derechos humanos, bueno, que vaya al Tribunal Constitucional y empiece a someter empresas, someter al Estado también, si quieren demandar también instituciones públicas cuando empiecen a tomarse medidas de exigir la tarjeta de vacunación y veramos si serán felices en ese trayecto, mientras tanto el país tiene que rebasar esta pandemia. Las empresas deberían emular esos ejemplos de esos centros de diversión, esos centros también, he visto la zona franca por allá por la frontera, el grupo M que está advirtiendo a todo el personal que debe vacunarse, deben vacunarse y exigirlo. Así hay que hacerlo para poder, para que no se vea que es una medida instaurada, autoritaria de las autoridades, pero que cada día se corresponde más. Miren también el CONATRA que tomó esa medida, son el transporte que es un área sensible de alto contagio y gente que quiere también llenar más allá los carros públicos, la gente que se aglomere en el metro, pues esas medidas hay que ir pensándolas, pensándolas en establecerlas ya poco a poco para evitar males mayores. Y señores, eso, esperando que estamos los resultados de esa reunión de ministros, sobre todo con el Gabinete de Salud, porque podrían surgir nuevas sugerencias y nuevas medidas ante la gente que no quiere coger conciencia. Y viene ese fin de semana largo y Dios nos coja confesado de lo que pase en playas y centros de diversión. Centros de prueba, propongo ahí centros de prueba y centros de vacunación en playas y grandes centros de diversión y teteos. Así que, a cumplir todos y a las empresas, el que no quiera vacunarse, póngansela en China.